Ok, aquí va a haber putación aparentemente, ¿no? No hay nada cerca ¿Tabletilla? ¿Una tabletukis? ¿Una tabletukis? ¿No? ¿Nada? Ok ¿El lunes o qué? Güey, yo trabajo también, güey Aquí solo hay tabletas, una te da Terminando una cinemática y la otra Al final de la misión que sale en tu cara Eh, al final se muere Halo Anda muy mosqueado, Manuel, ¿qué pedo? ¿El sensor ha sido desactivado? Aparentemente para retrasarnos Hay que encenderlo otra vez ¿Otra vez este mismo? No, otro, ¿no? Ah, la mierda, ok Voy a necesitar... Voy a necesitar tres semillas Pues supongo que ya está abierto todo Verga, pues vamos por acá a la izquierda primero Verga, mato a los centinelas o no mato a los centinelas Valía un verga las centinelas Es que no sé cuándo, no sé en qué momento es, güey Ah, definitivamente las centinelas de este mapa, güey O sea, de esta misión A la verga, jefe, la man... La... La... Me dejaron de lo encontrar una vez, escogí al Spartan y a Giselle. El pinche jefe huele avienta inleajosa la verga. No mames, se me puso el pil chinita, güey. ¿Qué le pasó? Se ha ido, se perdió en el primer anillo que encontramos. No mames, qué loco, güey. A ver, ¿y ese por qué salió adentro? No mames, mamadísima, güey, la sentinela, güey. Fuerte. 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 ¿Alguien más lo logró? Solo queda polvo y ecos. No tuvimos elección. ¿Polvo y ecos? Destruimos el primer anillo. Se perdió a mucha gente buena. Lo siento. No sé cómo sigues haciendo esto. No tengo elección. Quizá es mi programación. Verga, güey. No me gusta, no me gusta que ya se perdió. Es como... No se perdieron. O sea, murieron, güey, ¿no? O sea, murió, murió mucha gente. Qué raro, ¿no? Que la sentinela siguiendo la tableta. Mi duda lo es. Ha sido... Tratado injustamente en esta torre, humano. No somos tan diferentes en esto. Yo también conozco la justicia estrechamente. Ser sentenciado por crimen que no cometiste. Por favor, yo solo quiero... Silencio. Voy a hablar y tú deberás escuchar. Ok. Ok. Ponemos que esa ya la última semilla. Ok. Ok. Decidís. Ok. 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 Gracias a Dios Vamos a ver si la aviento ahí wey O sea si se pasa wey Que pendejo no tenía que soltar la verdad que idiota wey Ey que onda Rich como estas buenas noches Ok la última semilla wey Vamos a ver que pasa Funciono Lo conseguiste Como siempre Esta vez no iré contigo Se suponía que cuidábamos el uno del otro Y así fue Ella me salvó Pero yo no pude salvarla Te culpas a ti mismo Si Si Verga wey ¿Estás seguro de esto? Ella sabrá que estoy aquí Seré vulnerable a ella Podría salir espectacularmente mal Yo te voy a cuidar Como digas jefe No pasa nada Falsa alarma Ella no ¿Por qué luchas contra lo inevitable? La orden se acerca La reformación es un nuevo comienzo Ayúdame Jefe El auditorio revelará sus secretos Los eternos caminarán por este mundo No Lucha contra esto Eso no es bueno Cero, tres, cuatro ¿Qué estás haciendo? No No Dijiste 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 que éramos un equipo Creí que éramos un equipo ¿Encargarte de eso? Dijiste que ibas a cuidarme Ibas a borrarme Y tú me detuviste Nos pusiste a todos en peligro ¡No! ¡Salvé a los dos! No gracias a ti La reformación Sí, sí, ya comenzó ¿Y qué? Mira lo que tengo aquí Programa de infiltración, ¿recuerdas? Rompiste el protocolo ¿Pero qué te pasa? Intentaba ayudarte Intentaba ayudarnos Valió la pena el riesgo No importa Ahí está tu ascensor Terminemos con esto Ahí me puede explicar más o menos qué acaba de pasar O sea, además este chif La reconoció como una guía Maligna, ¿no? Y la iba a borrar Pero al final no la borró ¿Qué pasó, güey? El pinche jefe empezó a poner pinches Contraseñas, güey Mamadas Y fue como que ¿Qué pedo? ¿Tienes idea De con qué estás interfiriendo? El encéfalón El encéfalón del monitor Cumplió su propósito La reformación Ha comenzado Y ya no podemos detenerla Los voy a encontrar O sea, sí Sí, 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 sí Aquí está Aquí está la calavera, güey O sea, sí, sí, sí Entendí Que supuestamente Master Chief Tiene un protocolo De eliminación De IA Pero Al parecer Weapon O Weapon O Weapon O como quieran llamarle No dejó que hiciera ese Ok, aquí no mato, ¿no? Aquí no mato a sentinelas ¿Y ahora dónde está la calavera? Tienes que seguirle Ok, aquí no está entonces Más adelante Uy, como que la Weapon Ya se medio enojó, ¿no? Como que se siente decepcionada, güey Y traicionada Pero pues el protocolo Master Chief no lo puede anular, ¿no? No lo puede evitar Todas las torres están activas ahora ¿Qué pasa? No te hablaba a ti La reformación se está enfocando En un área específica Llamada El Auditorio Silencioso Curiosamente Todos los registros de su propósito Han desaparecido Y solo podemos subir por ahí Terminemos con esto Sí, te enoja ya Te enoja ya Ok Eso ni de pedo Es un ascensor, ¿verdad? Tengo que ir para arriba, güey Ah, o sea Tengo que hacer un pinche parkour de ganchos Ok Nadie dirá nada sobre lo que pasó allá atrás Pregúntale Jefe Supongo que no Bueno, por lo que vi Parece que pasó algo malo Ella Estabas atorada Sufrías Atrapada Y él iba a borrarme ¿Qué? Jefe ¿En serio? Él no habla mucho Es más Lo que llamarías Un hombre de acción Especialmente Cuando se trata De matar cosas ¿Verdad, jefe? Es que no le No le he pedido disculpas, güey Güey Me mama, güey Me mama, güey A Chile Le da un toque especial A la campaña ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Ok 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 ¡Suscríbete! 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 el morrillo el pinche gron wey tiró la granadilla y se aventó para no morir si se murió mira 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 espera ya tengo guardado No tengo balas Y aquí no hay balas De la sentinela La voy a cambiar ahorita Si veo sentinela La agarro de nuevo Ando medio jodido de balas Uy cabrón Ok Ok ¿Qué pasa si me subo wey? Tenía que intentarlo Ella le puso una prueba al jefe O sea eso fue una prueba Le puso una prueba al jefe Básicamente y el nombre de Samuel Es de sus amigos del equipo azul Que murió en el primer asalto a la nave Govenant Y el jefe siempre lo trae en su recuerdo Ok ¿Pero qué pasa? Que me sale el mismo anuncio de Genshin Ocho mil veces No sé por qué te sale muchas veces Espero que no te hagan Hay parkour Parkour ¿Qué pedo carnal? ¿Cómo estás? Aquí hay calavera En la madre Aquí hay calavera Bueno pues supongo que aquí abajo no está ¡Ay Dios mío! ¿Eh? Parkour Pues aquí no Aquí no creo que esté wey No puedo subir por ahí Ah ¿Aquí puede ser? La mujer se muere en un tiro wey Te lo mereces perro Otro comando No 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 ¡Gracias! Verga Ok Continuamos Dos muertirijillos Bien huevudo el Groove wey ¡Gracias! 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 Ese wey tiene mi sentinela wey ¡Gracias! Ok Aquí hubiera estado chido que aquí pudo haber habido una pinche calavera ahí arriba wey Como que subir con el pilar Dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino Dale 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 no le dio Y tenle el palo porque sigo yo ¡Gracias! 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 Ok seguimos avanzando wey oh my god físicas vergas Oye ¡Gracias! 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 Aquí debe estar la corona ¿no? Y la corona ¡La calavera! ¿El problema es dónde? ¿Arriba? Aquí está la cadavera, ¿no? Aquí está la cadavera ¿El problema es dónde, güey? ¿Hasta arriba? Aquí está la cadavera Parkour ¡Ahí está! 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 aquí supongo que aquí no tampoco no 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 parkour ah 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 es por aquí ah aquí está perro porque no está en fuego porque no está en fuego amiguito y ya tenemos todas ah cabrón en qué momento agarré todas las tabletas wey según yo me faltaba una ah ah qué qué pedo pinche tableta du cuantó por dos o qué ay parkour ok vienes para acá entonces ah ah cabrón no es usted perro su pinche madre sacó un pedote wey ok pues avanzamos ah ah qué pedo acá no hay nada o qué un easter egg un peluche no vámonos pues vámonos riendo de peter parker cachalo perro ay a la puta a la puta la mierda chaval a a a a a a que mamada wey a 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 ha a Ok, seguimos avanzando Apúntele bien Ese puto está invisible Yo te conozco, perro Ok Mamaste, se te olvidó una en la misión pasada ¿Qué cosa? Dije que una te la dan al terminar una cinemática Güey, pues dice que ya tengo 25 de 25, güey ¿No están viendo qué? Dice que ya las conseguí, güey Pero no sé en qué momento la conseguí Dice que ya tengo 25 de 25 Pero no sé en qué momento la conseguí Según yo me faltaban dos Terminaron Como si anduvieran Ah, ok Una te la regala cinemática Eso yo no sabía Oh, shit, bro Oh, shit Tengo el presentimiento Que voy a ocupar esto Oh, shit Muy bien Otra vez él Aquí y ahora Eso no tienes decencia Ya había corregido hacerlo Esta es la última vez Te lo prometo No puede retirar todo esto Solo No puede ser Hola, amigos Necesito de su capaz ayuda Y mira Atracó amigos ¿Me oíste? Sí Él tiene amigos Dije cortar nada Ah, pinche huevo A la mierda, güey Los explosivos De mi instalación De atrevimiento Cosa primitiva Esta instalación Será asegurada Me gustaría mucho ¿Por qué yo lo estaba usando? Bien, ahora estoy muy enojado Esto es Esto es Lo último Te arrepentirás de esto Me encargaré personalmente ¿Por qué me haces casante? Puedo detectar Todos tus movimientos Muy patético Si se vuelve No puedo perder la reforma Esas son solo retiendas Necesito hacer esto Tonto de mí No puedo Llegarás más daño ¡Alto! Atención Para estados Pinche Master Chief Idiota, güey ¿Por qué hiciste eso, güey? Deja de intervenir de inmediato Deja de hacer eso No anticipará esto Debe haber reloj En mis poderos preventivos No hagas nada más Elivinen al intruso Conserven la reformación ¡Dame esa madre! Puta madre, güey ¿Por qué no me dejó Agarrar la pinche sentinela De los cajón? Desde el principio del chile Muy bien Otra vez él Mira, trajo amigos ¿Me oíste? Él tiene amigos Explosivos Explosivos ¿De qué? Un reymente debería reforzarnos ¿De qué arrepentirás de esto? ¡Me encargaré personalmente! La reformación es de máxima prioridad ¡Suscríbete a mis enemigos! ¡No hagas nada más! ¡No hagas nada más! Necesito hacer esto ¡No por mí! ¡Ahora y listo! ¡Cosa disruptiva! ¡Suficiente de eso! ¡Bártame ahí! ¡No me dios para esto! ¡Para montarte! ¡No anticiparé! ¡Hay que haber reloj En mis poderos preventivos! ¡Por favor! ¡Sí, no lo obligan! ¡No es! ¡No eres! ¡No lo obligan a hacer! No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¿Acaso me mata la puta sentinela, güey? Dame, ese pedo estuvo bien fácil ¡Ah! ¡Ah! ¡Su puta madre! ¿What the fuck? ¿Por qué ponen eso, güey? A la verga, casi me muero, güey De un infarto, no mames ¿Por qué lo ponen así, güey? Llamen a Krauser, por favor Llamen a Krauser, güey Para que les dé clase de arquitectura, güey ¿Qué chingados es esto, maldita sea? Krauser, por favor, ilumínalos ¡Oh, santo Dios de la arquitectura! A través, a través, vamos a escuchar la frase de los amigos Es que los amigos son amigos por siempre y por siempre Las buenas ¡Let's go! La venía de la una, güey Es que empezamos bien tarde, ¿no? Como que ya no mames Ya dura un chingo esto, güey O sea, ya hay... No mames A la verga Pinche misiones también largas O sea, sin pedos, güey Si no hubiera mundo abierto Si te avientas unas... Seis horitas, güey Oh, shit Creo que lo logramos Y parece que no somos los únicos Ah, pero otra vez estoy aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, 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 no Ok Oh, shit, bro Eso no está bien Tengo que destruirla, güey No, 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 no... No, 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 no Otra a la verga Esperemos que este sea el último ¿Otro Phantom? Por favor Por favor Acá solamente hay mil bazookas aquí Bueno Es que la La cortan a dos wey La weapon wey Es muy buen pedo Si wey pues que La verdad El propulsor wey Como que no Ah te hace invisible wey Ah no digas mamadas Bueno A veces aprende algo nuevo Es que está cabrón La weapon no sabe lo que ha vivido Master Chief wey Weapon no sabe lo que ha vivido Master Chief No hay ningún problema Tres, dos, uno Ya terminamos Esto nunca se acaba Explícame esto Yo esperé Seis meses Hice todo lo que me pediste Se suponía que me iban a eliminar Es por ti que sigo aquí Por ti No lo ves No podrías hacer nada de esto sin mi Nada de nada Confía en ti Porque no puedes hacer lo mismo No lo entiendes Pruébame Cortana Oh no mames Se fue No mames wey Murió Todo lo que queda son ecos Y tarde o temprano También se habrán ido Lo harán Los dos están vivos Las torres están apagadas Verga le dijo Cortana wey Ganamos o que Está listo para irse Puedes dejarme aquí No puedo hacer eso No te estoy dando una opción Trata de que no lo maten a él también Bueno Salga Ah Jefe 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 Un mataspartas No lo va a lograr Rastrealo Ya estoy en eso Abre una puerta Que esté cerca No es tan sencillo ¿Por qué? Está bien Es bastante simple Pero arriesgado Lo salvaremos O moriremos En el intento Es muy probable Que eso pase Es difícil fijar Las coordenadas Hazlo El portal está abierto Verga wey Verga wey Tu plan fracasó Al igual que tú Heraldo El auditorio Está parcialmente Reconstruido ¿Y eso es suficiente? No lo sé Averigüelo Sí Hay un problema Se está agotando Mi paciencia con ella Por favor Dime que tu misión Fue un éxito Ven detrás Nosotros ¿Estás seguro? Verga wey Verga wey Diviértete Te lo ganaste Parampapam Parampapam Esto es muy poco ético Si tú lo dices Prefiero la lógica Hago lo que sea necesario Para asegurar Nuestra supervivencia Podemos debatir La ética Si falla Pero hiciste una Hila de ti misma Catherine De ti misma Hay un candidato mejor Ella hará todo lo necesario Para asegurar Que su misión Se cumpla Incluso Si eso significa Sacrificarse O a ti Para cumplirla Hola jefe maestro Soy Cortana Se viene Criaturas vivientes De la galaxia Escuchen este Los que escuchen No serán golpeados Por arma alguna No volverán a conocer El hambre Ni el dolor Sus creados Si Y quiero guiarlos No obstante Aquellos que rechacen Nuestra oferta Y se aferran Al pasado Sobre ustedes Caerá una terrible Cólera Y arderá Y los consumirá Y cuando hayan Desaparecido Tomaremos Lo que haya quedado Y lo reconstruiremos A nuestra imagen Y semejanza La verga La verga La verga Me dijiste que nos Acercáramos Dice eso Pasamos a través De un grupo Aquí abajo O Aquí Arriba O O aquí Tenemos que encontrar Un lugar Para abrirnos Paso Averiguar Donde estamos Verga Wey What the fuck El depósito Una calavera Y dos Tabletas Oh Shit Oh My Goodness Oh My Goodness leave Me I I I I I I I I I CC por Antarctica Films Argentina